Los bomberos serán presentes en el campo ferial. Ellos dispondrán de todo su equipo, que contempla tres unidades, de las cuales dos son extintoras y una de apoyo. Además, cuentan con ocho bomberos permanentes y 20 voluntarios. Además, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, Ronnie Mora, dijo que antes de que inicie la expo, ayudarán a la limpieza del redondel, regando agua para evitar el polvo.